Danny J presenta Yumeko Yuko Wachata Ladies Team Te diviertes, me enloqueces y después te vas Si ya no me perteneces, no me busques más No voy a decirte lo que quieres escuchar Ya no, te toca a mí verme volar Y el fondo de la tormenta de la libertad Se la pide y le digo adiós No soy tu juguete más 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 ¡W control! No como tú, no como tú No como tú, no como tú Te dejo atrás, no soy tu joven de demás, no Te digo adiós, que se me cuanta No soy tu corriente más